Hola, mi nombre es Maricarmen Fonseca. Bienvenidos al vídeo del reto de la unidad 3, la imagen interactiva como recurso para un aprendizaje de lenguas más multisensorial de la experiencia y aprendizaje del INTEF, aprendizaje de lenguas sin fronteras. El objetivo de este reto es la creación de un producto que nos permita explorar los beneficios de la multimodalidad, es decir, de la combinación de texto, imagen, audio y gestos, así como la organización espacial de estos elementos. En la plataforma encontrarás todas las instrucciones detalladas sobre este producto final, junto con algunas sugerencias de recursos que pueden ayudarte en su elaboración. Es importante tener en cuenta, como profesores de lenguas que somos, uno de nuestros intereses es la relación entre lengua y cultura, la cultura en sentido amplio, la cultura que incluye la lengua de comunicación de esa comunidad y la lengua como herramienta de descubrimiento de la cultura. Por eso, en este reto os invitamos también a adoptar ese rol de agente intercultural que deseamos desarrollar en nuestros estudiantes. Una vez creados tus materiales, incluyelos en tu diario de aprendizaje y difúndelos a través de las redes. Todos disfrutaremos de la creatividad y del conocimiento de todos. Adelante.